Bienvenido a la Caja de Herramientas de Ciberseguridad para Pequeñas Empresas de la GCEA. ¿Sabía que el objetivo del 43% del cibercrimen en todo el mundo son las pequeñas empresas? Así es. Como consecuencia, muchas de las empresas que sufren ataques terminan cerrando. Su negocio está en riesgo. Los ataques pueden causar daños en su reputación. Que la seguridad de los datos de sus clientes se vea comprometida. Pérdidas financieras significativas. Sanciones financieras. Interrupciones en el servicio que presta a sus clientes. Costosas reparaciones y sustituciones de los equipos. Y la lista continúa. Igual que ocurre con cualquier otra amenaza para su negocio, los ciberriesgos deben tomarse en serio. Por eso hemos creado la Caja de Herramientas de Ciberseguridad para Pequeñas Empresas. La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas no son expertos en ciberseguridad, pero ahora no es necesario serlo. En la Caja de Herramientas de Ciberseguridad de la GCA encontrará herramientas y recursos que le ayudarán a reducir el riesgo desde hoy mismo. Utilice estas herramientas y recursos para identificar qué elementos necesita proteger. Aumente su inmunidad contra los ciberataques. Mejore sus defensas contra el phishing, los virus y el ransomware. Mejore la protección de las contraseñas y siga muchos otros pasos sencillos y positivos. En Global Cyber Alliance nos comprometemos a hacer que las pequeñas empresas sean más seguras. Hemos creado esta Caja de Herramientas con el apoyo de nuestros socios para marcar la diferencia. Creemos que todos deberían tener acceso a una mejor ciberseguridad, para que pueda dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio y prestar servicio a sus clientes. No lo piense más y explore la Caja de Herramientas para empezar a mejorar la seguridad de su negocio hoy mismo.